Muy bien Continuamos aquí en Talento Sin Sonido Radio Como ustedes saben Siempre tratando de llevar el mejor contenido Siempre tratando de hacer los análisis más puntuales Siempre tratando de ser imparciales En lo que es este movimiento Urbano Como ustedes saben, eso es una tarea bien difícil Porque normalmente hay que aplaudir Lo que está bien se aplaude Pero también lo que está bien Uno tiene que dejarle caer su putazo Claro, eso es así Como ustedes sabrán señores En la semana pasada Bueno, hace cuatro días Salió el tema A correr los Laker Rimmings Para mí una de las colaboraciones más importantes En la historia de nuestra música urbana Aquí en Santo Domingo Un Rimmings que cuenta con la participación De Arcángel, Ozuna Nicky Jam Secreto y el Alfa el Jefe Señores A correr los Laker Un tema que salió en el álbum El más reciente álbum del Alfa El Androide El Androide Y uno de los temas más populares de este álbum Señores Este Rimmings Ha Abarrotado las redes sociales Tienes que hablar también Por qué el tema se fue Por qué el tema fue tan viral A correr los Laker también No, porque tú sabes que el concurso le ayudó El concurso le dio el empujón Pero continuemos aquí en el tema señores La producción del tema por Chael Durísimo, un instrumental Wow Increíble Felicitaciones para Chael El video del Rimmings De Aguero Laker Por Rodrigo Rodrigo Que fue un excelente trabajo Mi hermano Yo no sé cómo lo hicieron Porque el video sale una parte Creo que en Miami Creo que fue grabado una parte La otra aquí O no sé si fue en Puerto Rico El plan es que fue grabado En dos locaciones diferentes Señores Un tema que Cuenta con casi 8 millones De reproducciones Al día de hoy En la plataforma digital Flojo, flojo No, flojo ¿Cuántas reproducciones tienes? Flojo, no Como hoy 8 millones 8 millones ¿Otienes son tus planes? ¿De lo vi un? En 4 días En 4 días Son 2 millones por día ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Flojo No, te equivoco Si tú calculas ese tema Para un mes Que son las primeras semanas En las que corren Ese tema Para llegar a 50 millones Va a tener que dar 3 fifles para atrás Y 2 mortales Sin poner la mano Son 50 millones Son 50 millones El tema está bien Para el peso de los altistas Que están en el tema Va flojo Pero super flojo Pero sigue con tu desarrollo Anderson Yo lo que O sea Quisiera comentar Para Quisiera saber para ustedes El tema está bien Desde mi punto de vista Pero para ustedes ¿Cuál fue el error más grande Que ustedes vieron en el tema? Por lo menos para ustedes Robles ¿Qué usted cree que le hizo falta el tema? El tema Mira El tema Como tú dijiste Fue un tema bien esperado Las colaboraciones Y los artistas que están ahí Son artistas de élite Niki Jan Ozuna Y Arcángel Yo analizando el tema Si tú analizas El rapeo Si analizas El rapeo Del alfa Analizas El rapeo De Niki Jan O La parte de Niki Jan El adiós Una mira Los boricuas No sé Que es lo que está pasando Con ellos Últimamente No sé Cuál es la flojera Que tienen A nivel Lirical Porque Ese no es El arcángel Que yo conozco Ese es el arcángel El arcángel Tiene más de ahí Parece que la gente También se está cansando Tanto Del flow De arcángel Siempre lo mismo La misma secuencia El mismo Taradeo En los instrumentales Eso fue algo Que pude notar también En que lo estaban criticando Resúmalo Robles Los mismos seguidores Niki Jan Flojo La cotorra floja Metió mano El alfa Y metió mano Secreto La participación De Secreto Muy corta Para los que estamos Acotumbrados Vea Secreto Secreto Un tipo que te va Emocionando No para los que Estamos acostumbrados A ver Robles En el trayecto De la canción Por ahí Era uno de los puntos Que quería tocar Escúchame que te interrumpa Que yo entiendo Que el Secreto O sea Cantó Ocho barras Del tema De Un verso De ocho barras Para mí Ocho barras En un verso No son nada ¿Me entiendes? Y sin embargo Los demás exponentes Que salen en el tema Cantaron Dieciocho Y dieciséis barras Todos Por encima De la dieciséis Aunque ¿Qué ustedes creen Que haya sido eso? ¿A qué se debió? Que le dieron Un poco a participación Porque no vamos a venir Aquí a hacer Un análisis científico Que no le dieron Participación A Secreto La participación Que se merece El Secreto En el tema Una participación Muy corta Donde Secreto Es un tipo Que ha demostrado Que es el papá De los Rimi De este lado Del Río Y que Secreto Puede estar Encajada En cualquier canción Puede estar El exponente Boricua Que sea Los tonos Vocálicos De Secreto Y el flow Que Secreto Le da A cualquier Ritmo Urbano Es para competir Con quien sea Secreto Secreto No es Sobra De nadie El Alfa Un abusador No No sé si abusador Hay que ver Qué tipo de negocio Hicieron Amigo El Alfa Un abusador Pero sí entiendo Que Secreto Tenía que tener Una mejor participación Aunque Para mí La parte que más me gustó Del tema Quien le sentí Más vibra Quien le sentí Más fuerza Más coherencia En lo que rapiaba Fue la parte de Secreto Pero O sea Yo me quedé Con las ansias De escuchar Un fraseo De Secreto Que no sea simplemente Como ese intro Que hizo De hecho Barra Ok Ok Vamos a decirlo así Secreto No estaba al nivel No tiene los números Que tiene Alcángel Ni tiene Osuna Ni tiene Niki Yang Vamos a poner así Pero Secreto Un artista top Por lo menos aquí Y que a nivel mundial Se ha posicionado bien Con el remix de la leche ¿Me entiendes? Al igual que Con Soy Guerrero Guerrero Soy No vamos a Recuerden el nombre Entonces ¿Por qué Ocho barras? Y no tanto eso Que solamente Le dan Ocho barras Supongamos que está bien Que solamente Le dieran Ocho barras Pero por lo hacer Por lo menos En su coro Claro Porque Secreto Entona bien Lo entona bien Entonces Nada Habría que ver La versión de Secreto Quizá Él eligió Hacer esas Ocho barras Pero yo sí entiendo En mi opinión personal Que Secreto Debió tener Por lo menos Doce No me de 16 Porque el tema Está muy largo Dame 8 Dame 12 Tú me entiendes Para él poder Desenvolverse Quizá un poquito más Y mostrarle al mundo Ya que es una colaboración Top Una colaboración Que tú vas a ver Que vas a un palo Entonces ¿Por qué Ocho barras Simplemente Secreto También Otro de los Percances Que vi en el tema Que por qué Secreto de último Si era el único Aparte del alfa dominicano Era él Deja Osuna de último Que Osuna Todo el mundo Lo va a esperar No pero Espérate papá Está de último Una colaboración De ese nivel Eso 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 es a lo duro Que ponen a cerrar Los Los temas papi Sí pero hay un detalle En todo el tema Que tuvo un remix El que va a cerrar Es el monstruo De la canción Hay un detalle En eso Roble Está bien Pero acuérdate Que Secreto No es el más esperado De esa colaboración Ahí caía mejor De último Un Osuna Que es un artista Más top Y que tú sabes Que la gente va a aguantar Que el tema se acabe Nada más para escuchar a Osuna Pero a Secreto En muchos públicos O en muchos lugares Donde el tema va a llegar Quizá no conocen a Secreto Y a la hora Que se topen con El verso de Osuna En el Quillán Y el de Arcángel Van a quitar el tema Y no van a llegar Quizá de Secreto Aparte que Secreto No deja el desperdicio Yo te voy a decir una cosa Ahora prácticamente Un tema Que es un tema De discoteca Como ese tema De Acorrerlo Laker En ninguna discoteca Ese tema va a durar Más de un minuto y medio Acuérdate que ningún tema En discoteca Dura más de un minuto Porque los DJ Están mezclando Claro Ahí el DJ Va a tener Los DJ duros Lo que van a hacer Que van a repartir La parte En el otro C Voy a meter La parte de Secreto En el otro C Voy a meter La parte del Alfa En el otro C Voy a meter La parte de Fulano Porque si nos llevamos De oír una canción Completa Eso es el que vive En YouTube Eso es Para diferentes Para diferentes Plataformas Plataformas En YouTube Tú puedes oír Una canción entera Pero en una discoteca Es difícil A correrlo Si te lleva De la introducción Del tema Nada más Se va a escuchar Al Alfa Después nadie va a escuchar Ni que ya Nadie va a escuchar A nadie Porque los temas En una discoteca La vida de un tema Es un minuto De un minuto Cinco A un minuto Seis Después viene la mezcla Puedo dar mi opinión Sobre el tema No, opine, opine Oye lo que pasa Para que el público Entienda Estamos aquí Resaltando Lo que Al tema Le hizo falta No estamos Haciendo ni siquiera La tiradera Estamos criticando La tiradera También del Alfa A los exponentes Dominicanos El ambiente Está como tenso A nivel de tiradera El Alfa Como siempre El Alfa Tiene El Alfa Tiene dos años Que en todos los temas Es Y Punto Porque la gente Se confunde Yo en esta etapa Estoy hablando Y estoy resaltando Alguna cosa Que no me gustan Del Alfa Porque yo no tengo Compromiso Ni con el Alfa Ni con el Lápiz Ni con nadie Cuando el Alfa Crazy Design Lo estaba atacando Yo era el que más Lo defendía Porque yo defiendo Lo defendible Ahora yo no defiendo Lo indefendible Porque un fanático Que del Alfa Que el Alfa Tiene un millón De fanáticos Yo no tengo que ver Con eso Yo no tengo que ver Con nadie Yo soy dueño De mi propio criterio El Alfa Tiene dos años Atacando a su compañero Y tirándole Puya a todo el mundo Por eso Toxicrow Tiene ahora mismo Que terminar la guerra Que él tiene La guerra de redes Con el Alfa Con el Alfa Usted yo creo Para mí lo mejor Para mí lo mejor Del tema Fue el video Y luego ya Todo para mí Es flojo Los rapeos De los artistas Excepto Como ustedes dijeron El de secreto Por eso fue todo flojo Un abuso del Alfa Poner a todos esos muchachos En un concurso Para no meterlo después Meter a todos esos borricuas Pero el Alfa Es una cosa como negocio No como ayuda Realmente Se promocionó bien Sí Esa parte Sí Tremenda promoción Tremenda promoción Entonces Quiere mucha gente Que uno venga a defender Al Alfa Usted quiere que yo defienda Lo indefendible Como usted dice Tú quieres que yo defienda A un tipo Que le está vendiendo sueños A los nuevos talentos Que no es la primera vez Que pasa Tú sabes Que no se ve Obviamente el Alfa Porque es de los concursos Ya aquí en este programa Se ha hablado mucho Que muchos tígeres Utilizan los concursos Para promocionar sus temas Y luego que los chamaquitos Se matan Trabajando Ese tipo de concursos Lo que hacen Es que se le hacen De la vista gorda Pero no me vengas Tú me entiendes Exactamente Hay un meneo Con Singapur De un chamaquito Hay un meneo Con Singapur Es otro tema Que es muy complejo Y no se quiere hablar Y yo voy a hablar Y voy a decir Que lo que es Hay un chamaquito Que Chael hizo un concurso Mandó la pista Mandó la pista De Singapur Mandó la idea De Singapur Y después sale El Alfa Con Singapur Que yo me voy a Contatar con el chamaquito Y los voy a traer Y los voy a sentar Bueno Que compromete Que en esta vuelta No venimos en el 2020 Está cogiendo le cotorra Ni a fanáticos Ni a nadie Bueno mi gente Entonces Eso le dieron en las redes Pero nadie Absolutamente nadie Porque el Alfa Cada quien tiene su vaca sagrada No porque el Alfa Intocable Para un grupito Que hay aquí El Alfa es el rey Del género urbano Mentira Si el Alfa hace algo malo Hay que hablar Y para eso estamos nosotros Para defender a los nuevos talentos Que están fajados El chamaquito de Singapur Que se contate con nosotros Que aquí Aquí nadie se puede hacer loco Que ya los nuevos talentos Tienen quien lo defiende Que yo te pago pasaje De todo Aquí Aquí lo quemamos El chamaquito del Cibao Yo le pago pasaje De todo Que venga Que se le pague lo que haya que pagar El tema de Singapur El tema de Singapur Hay un bobo Con el tema de Singapur Bueno Y que sean responsables Que hablen Que digan la verdad No sigan engañando Los nuevos talentos Haciendo concursos Para robarle su idea Robles Abusadores Robles Vámonos para otro segmento Entonces mi gente Vámonos para otro Y cuidado Que son 6.5 Que yo tengo de esta altura Y no 40 Que yo lo hago con quien sea Ya ustedes saben Sigan disfrutando Este contenido Que se suscriban A nuestro canal de YouTube Sigan en Instagram Así mismo Sigan a Robles Sigan a Canet Sigan a Abel Sigan a DJ Yori Que está por aquí En los controles Esto fue Que sigan también La plataforma Make Good Music A correrlo ley Que el señor Ya ustedes saben Talento y sonido Radio 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 Radio